Buena gente, ¿cómo va? Al día de ayer Cristina dijo que no era feminista, claro, faltó que diga que tampoco es pañuelo verde, porque literal es así, Cristina debe ser re conservadora puertas adentro, pero bueno, llegaron las primeras lágrimas de los cumpas al decir semejante barbaridad, si no miren. Hubo algo que me dejó un sinsabor feo en ese discurso, que fue como ella encaró la cuestión de la reivindicación de las mujeres. Nadie de los que seguimos, apoyamos, votamos a Cristina en los últimos años, nadie veía en Cristina una líder feminista, ella nunca se identificó feminista, hubo hasta discrepancias en la agenda feminista con Cristina, eso no está puesto en duda. Ahora, ¿había necesidad de arrancar el discurso diciendo yo no soy feminista? Eso es una forma de mostrarse más de centro. Exactamente, el feminismo presente se reconoce mucho más peronista y reconoce ese encuentro además, se encontró en la calle en la última marea verde y por lo mismo que a mí, yo puedo decir que me incomodó que Cristina ayer tuviera que decir yo no soy feminista, pero porque si ya nos habíamos encontrado. ¿Es que se llena la vecindad? Buscamos enajenar a un sector que además ya está movilizado, es visible, es capilar en la sociedad, volvemos a la idea de la capilar. Porque la interpela. Pero lo que yo digo es esto, yo digo, estoy de acuerdo cuando ella dice yo siempre fue así y le gritaban sos la misma de siempre. Ahora, esas son decisiones políticas, ¿tenés necesidad de marcar esa distancia? Porque además el colectivo no viene y se ponen todos a pelotudas, yo vacaciono en Miami, yo voy a Hanoi, ay no vos sos progresista, no yo leí la doctrina. La madre, se olvidaron que gobierna mi ley, vamos a estar todos viendo durante dos horas a ver si Cristina le hizo un guiño a Simón de Beauvoir o a no sé quién poronga. Igual Cristina, es como que estoy en medio de los huevos de hablar de... Háganse cargo de algo, pero había que hacer algo antes. ¿Cuál es la definición de progresismo? Nadie la sabe, nadie entiende, todos dicen cosas que significan. Ya entendimos que en realidad había un lugar donde se encontraban peronismo y feminismo porque el peronismo es el movimiento que amplifica la voz de los oprimidos y de los que no tienen voz. Y por lo mismo fue el único movimiento y el único partido que a lo largo de la historia argentina le dio voz y lugar y participación a las mujeres. Es que yo no termino de entender por qué todavía estamos discutiendo esto. Bueno, después para mí que le gritaron cornuda y viendo la página periodística, la voz, tiraron esto ahí, ¿no? Acto seguido se pudo escuchar a una chica gritando cornuda, chorra de volver lo que te afanaste. Así. Lo que incluso provocó una breve risa de Cristina. Bueno, todavía tenemos más momentos épicos de Cristina, como por ejemplo que a ella le gustaba pasar las vacaciones en Las Toninas. Míralo, míralo. Pero además, ya te lo dije varias veces, Néstor y yo no nos íbamos de vacaciones ni a La Habana, ni a Beijing, ni a Ciudad Hanó, ni a Moscú. Éramos más ir a Nueva York, a Miami también, a Disney World, argentinos normales. Argentinos normales de clase media. Siempre lo dijimos, gente común, gente como todos, con gustos similares, otros tendrán otros gustos, pero sí, con grandes responsabilidades. La gente común. Igual, acá también hay una contradicción histórica de Cristina. Vos sabés que durante muchos años se jactaba Néstor y Máximo Kirchner también. Como multimillonarios estos, ¿eh? Máximo es millonario, ¿no? Así la tiene. Hizo ya de más grande, ¿no? Cuando empezó con la 1050 allá en Santa Cruz. Ahora, Máximo nació en Cuna de Oro. Se jactaba de no tener sellos en su pasaporte, ¿vos sabés? Que además viajar, primero que la gente común, ojalá todos pudieran viajar como Cristina. Ah, entonces ellos durante años te dijeron que el que viajaba era una especie de delincuente, que era un vendepatria, que había que vacacionar en la vuelta de la casa de uno. Y después te dicen, no, nosotros, Nueva York, Disney, Miami, como cualquiera. Como cualquiera, como en un país que se caga el hambre la gente, Cristina. Se caga el hambre. Seis de cada diez pibes son pobres. Lo hicieron ustedes, Cristina. Lo hicieron ustedes. Y habla de Nueva York. No, y la utilización de los términos. Ah, normal y normal. Claro, la utilización de los términos. La idea de normalidad, ¿no? ¿Vos sos normal o no? Me parece que es hasta discriminatoria. O sea, no, no, ¿quién tiene el parámetro de lo que es normal y de lo que no lo es? ¿A qué refiere con normalidad? Bueno, igual por algo sale hablar la jefa dejando de lado el cine, ¿no? Espero que no sea porque ve un mercado para chupar. Es medio complicado para ella, pero bueno, ya no enamora tanto como lo hacía en su momento. Como me enamoró a mí, ¿no? Así que me pueden decir cucardo como quieran, ¿no? Nada más. Y bueno, la gorreada Cristina, la cipalla Cristina. Seguro votó a Milay con estas cosas que dice. Pero bueno, tierno todo. Igual, ¿cómo viene la mano con el tipo de cambio? Encareciéndose tanto el país. Todo sin bajar fuerte las restricciones, bajar los impuestos. Ya que esto se hará supuestamente 2025 para que el país sea rentable. Y para que no sea, no sé, más rentable irte a cualquier país vecino que a la costa, por ejemplo. Pero bueno, esa es otra cosa. Javier, en ese sentido, dijo que el país no está caro por el tipo de cambio que necesita en la devaluación. Sino que está caro por tema impuesto, país cerrado, arancel y muchos costos que otros países no tienen. Fundamentalistas del atraso cambiario. Una pregunta. Si Argentina tiene una presión fiscal formal agobiante, una infraestructura deficiente y mercados pocos abiertos, ¿qué dificulta la competencia? Lo que nos hace caro en dólares. ¿Les parece justo pedir una devaluación para licuar los salarios en dólares y así aumentar la pobreza? ¿Acaso no sería mejor ir por reformas estructurales que nos permita ser competitivos sin castigar al salario real? ¿No les alcanza con casi 90 años de una receta inválida? Si no hay déficit fiscal, si no sube la base monetaria, si suben las reservas y no hay brecha. ¿No estaremos ante un reacomodamiento de precios ante la distorsión del pasado? ¿Acaso ello no se manifestaría en precios altos en dólares? A su vez, entiendo que no les cabe el sistema de precios. Pero, ¿no podría ser que ello sea un motor para una inversión que nos permita ganar competitividad? Bueno, vamos a ver cómo sigue esto con la devaluación del oficial. Porque, bueno, Cavallo como que se quejó un poco que la devaluación del oficial está siendo medio cortita. Hay que meter un poco más. Hay que ver qué onda ahí. Porque no sea la cosa que el día de mañana tenga que hacer una devaluación y pegue. Pero, bueno, ese es otro tema, ¿no? Cristina sigue siendo una cipa ya que, en vez de gastarse los dólares acá, va y se los gasta afuera, ¿no? Pero, bueno, las feministas, obvio que se enojaron mal porque es así Cristina. Y cuando le tiran esto en la cara no pueden decir nada porque si no se pudre todo, ¿no? Cristina puede decir lo que quiera, ¿no? Y ellos tienen que aplaudir. Pero hay muchos descontentos por estas grandes frases de la jefa. Como dije, la mina es lo más conserva que hay. Pero nos quiere arruinar la vida al resto de los mortales con esas cosas raras que se plantea dentro de su partido, ¿no? Que jamás tendría que haberle dado tanta bola. En estos momentos se dio vuelta la cosa. Pero, bueno, son cosas que pasan en este maravilloso y bizarro país. ¡Pausos! ¡Pausos! Gracias.